ahora vamos a probar cómo funciona un presostato para que ustedes entiendan el por qué a veces de una falla y vamos a conectar la manguerita al presostato y esto se llama pulmón esto que están viendo ustedes es un pulmón que está sale normalmente de la parte de abajo de la cuba y a medida que se va llenando de agua va impulsando algo de aire una presión de aire acá no puede subir más allá el agua de esto porque es cerrado sube sube y ejerce una presión y hace lo que hice yo recién con la boca soplando el cambio de estado del presostato eso significa ese pequeño tic que hace significa de que se cambió de estado si estaba en una forma pasó a otra que estaba cerrado pasa a ser abierto y con eso le indica a la placa electrónica que ya está suficiente de agua